Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a una nueva caminata, un nuevo día caminando por... Esta vez estamos en Perú, estamos recorriendo, vinimos a la bellísima ciudad imperial, a Cusco. Hoy me tomo día de caminata. No sé si tengo ganas de hacer muchas cosas, tengo ganas de perderme en Cusco, tengo ganas de perderme entre la ciudad, así que los invito, nada, a caminar por Cusco, a contarles un poco de qué va este día. Yo soy Mauro, esto es Mauro del Destino. Sean todos bienvenidos. Arranco esta caminata desde la Avenida del Sol. Salí del hostel Pariguana, prometo review para subir, por si te interesa la dejo acá arriba. No pude dormir mucho, creo que el Zoroche influyó. ¿Qué es el Zoroche? El mal de altura. O sea, también tenés video del Zoroche que te lo dejo acá arriba. Me levanté, duchita de por medio, pasé por la farmacia, compré un bronceador, hace calor en Cusco, hay mucho sol, los 3.400 metros de altura se sienten en cada paso y también en la piel, por eso hay que cuidarla. Estoy en la zona del Jardín Sagrado, con el fondo de Coricancha, en la zona de la iglesia y el convento de Santo Domingo. Salí con la idea de caminar sin rumbo. Quizás alguien me critique por no tomar una excursión y conocer algún lugar más importante, pero tengo poco tiempo y estoy en la capital del Imperio Inca. ¿Cómo no voy a querer caminarla? Tenemos que entender esto. Cusco es una ciudad que posee un centro histórico muy bien cuidado. Caminar por sus calles es toda una experiencia porque, al fin de cuentas, estás contemplando parte de una arquitectura que se mantiene desde hace siglos, con la diagramación y el estilo de otra época. Cusco te impacta y te atrapa. Sus calles, sus pasajes, sus formas de construcción y todo en altura. Parece que siempre tenés que subir algo. Ahora bien, cada vez que vas subiendo las vistas mejoran y ya vas a ver por qué te lo digo. Lo loco de esta caminata es que les juro que mi intención no era que pasara lo que pasó. Claro, en mi recorrida por esta zona del centro histórico, me cruyó con un vendedor que me dijo que iba a tener un buen mirador al final de la calle. Lo primero que me encuentro es Siete Borreguitos, quizás uno de los lugares más instagrameables de Cusco con su escalera tan pintoresca. Y de ahí, al mirador San Cristóbal. Te juro que me quedé casi media hora contemplando el paisaje. En ese mismo momento, lamenté no haber llevado el mate. Por alguna razón se me dio por seguir subiendo. Bah, quería llegar al Cristo Blanco. Lo había visto de abajo y noté que había gente en su alrededor. Consulté cómo llegar y me fueron indicando. En esta caminata pasé por al lado de Sacsayhuaman. ¿Podría haber entrado? Sí, pero tenía muy claro que dentro de los lugares arqueológicos solo quería conocer uno. Y todos sabemos cuál es. Después de esta travesía me encuentro con el Cristo Blanco. Ocho metros de altura y fabricado con granito revestido en mármol y yeso. Está acá desde 1972. Y sin dudas, tiene la mejor vista de la ciudad imperial. Bajé rumbo a la Plaza de Armas. Uff, qué decirte de este lugar. Con solo que entiendas que data de 1534 para los españoles. Porque en realidad tiene un legado mucho más antiguo de los incas. Bueno, eso te dice todo. Desde 1983 forma parte de la zona central. La Catedral de Cusco y del otro lado la Iglesia de la Compañía de Jesús. En el medio de la plaza, la Fuente del Inca. Esta caminata sin rumbo me lleva al Mercado San Pedro. El Mercado San Pedro es sin duda un lugar que tenés que conocer. No por su estructura ni por su arquitectura. Sino por la variedad de cosas que vas a encontrar. Tengo la suerte de haber recorrido muchos mercados de este tipo en diferentes lugares del mundo. Pero déjame decirte que este es sin dudas el más particular. Desde regalería hasta panes. Desde especias a frutas. Desde flores a ceviche. Linda combinación. La flor y el ceviche. Seguí caminando hasta Tres Cruces de Oro. Así se llama esta calle. Que tiene en su entorno a un lugar autóctono para conocer. Como es el Mercado Cascaparo Chico. Claro, es un mercado callejero. Muy concurrido. Y bien lugareño. Para caminarlo. Para contemplarlo. Para sorprenderte. Este día de caminata por Cusco lo quería terminar de noche en la Plaza de Armas. El entorno perfecto para cerrar esta historia en la capital imperial. Desde la Plaza de Armas en la ciudad de Cusco cerramos este video de Morro el Destino, de por sí, gracias por la compañía. Fue algo muy particular porque en realidad lo más lógico es que uno venga acá y haga excursiones. Yo no vine a hacer excursiones. Vine a caminar en este caso. Tenía un día en Cusco y no quería hacer una excursión. Quería salir a caminar. Quería salir a recorrerla. Quería perderme en sus calles. Quería sentir los aromas. Tener esas vistas que tuvimos. Y encontrarme con las cosas que nos encontramos de milagro porque la verdad no busqué nada. No tenía ni el mapa abierto o nada. Salí a caminar y a encontrarme lo que me encontraba. Y fueron unos cuantos kilómetros, te digo. Así que nada. Súper feliz y contento de haber estado en Cusco haciendo esto. De vez en cuando, chicos, hay que hacer esto. Viste tanta estructura. A veces termina perjudicando lo lindo que es un viaje que es ir a perderte en los lugares. Y conocerlo de una forma distinta. Yo soy Mauro. Esto es Mauro del Destino. Nos encontramos en el próximo video. Dale, suscríbete. Dale a la campanita. Ya sabes todo lo que tenés que hacer. Dale, hasta el próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias.